Vamos a escribir doce lunas en japonés. U de ya yuyo, pero yu chiquito que está junto con j. Ya no se lee j, yu, sino es uno solo. J, j más yu, j, 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 yu, j. U de a y ueo, j, j, j. Ni de nani nune no, j, ni. Ki de kakiku keko. Du de da ji zu de do. Tu de tachitsu de do. Tu, 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 tu. Ki de kakiku keko. Ki, zu, ki. J, ni, ki, zu, ki. J, ni, ki, zu, ki. J, uno, dos, tres, j. Y, uno, dos, yu. J, u, uno, dos, u. J, ni, uno, dos, tres, ni. Ki, uno, dos, tres, cuatro. Ki, zu, uno, dos, tres. Ki, uno, dos, tres, cuatro. Ki, j, ni, ki, zu, ki. Otra vez. Ji, uno, dos, tres. Ji. Y, uno, dos. Y, j. U, uno, dos. U. Ni, uno, dos, tres. Ni. Cuatro. Ki, zu, uno, dos, tres. Zu, ki. Uno, dos, tres, cuatro. Ki. J, ni, ki, zu, ki. J, ni, ki, zu, ki. Muchas gracias. En los próximos videos también vamos a seguir practicando juntos. Si te gustó el video, por favor, dale like. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Arigato. Nos vemos. Janet. Arigato. Arigato. Arigato.